Faltieron la puerta y están pasando al lado dominicano de una forma... Bueno, están tirando piedra, están tirando... Que Chile, Guatemala y México están llevando ahora mismo a cabo masivas deportaciones de nacionales haitianos. Y allá los Estados Unidos no se meten. Allá los meten en una jaula, que nada más caben cinco. Sí. Cinco. Pero los Estados Unidos no se pronuncian contra estas deportaciones. Porque el problema es... El problema somos nosotros, dominicanos. ¿Por qué? Porque ellos entienden, han dicho y siguen insistiendo y van a seguir jodiendo con la misma vaina diciendo que la isla es una sola e indivisible. En el día de ayer, miles de haitianos hambrientos, porque no tienen nada que comer en Haití, porque en Haití no hay nada, en Haití se lo está llevando el mismo demonio. Querían pasar a territorio dominicano para abastecerse, para ver qué encontraban, qué comer. Un grupo de aquel lado que quiere pasar, otro grupo de haitianos que también quedaron del lado dominicano, al momento en que fue cerrado, que no pudieron cruzar a su país, estaban en un forcejeo y en un pedido a los dueños de Haití, a los delincuentes, que son los dueños de Haití, para que abrieran la puerta. Y se armó el caos, un desorden mayúsculo entre ellos mismos y quienes estaban de aquel lado de la frontera, del lado de Haití, comenzaron a tirar piedra a los... Señores, miren. A sus mismos compatriotas que estaban de este lado. Porque no era la guardia, no era la policía dominicana que estaba ahí, que le estaban lanzando piedras. A sus mismos compatriotas que estaban exigiendo un derecho que le corresponde a ellos, señores. Se armó el titingo. Hubieron varios nacionales haitianos que resultaron heridos por las piedras lanzadas por los delincuentes miembros de la banda que están imperando en Haití. Vamos a ver el video, vamos a pedir, Cristian, que lo dejemos rodar por completo. Por favor, ahí está, que lo dejemos rodar por completo para que todos seamos testigos de lo que en verdad pasó ayer en la frontera en Dajabón. Están tirando piedras a su propio haitiano. Los haitianos malos, mientras tanto, los que tienen hambre, faltaron la puerta y están pasando al lado dominicano de una forma... Bueno, están tirando piedras, están tirando... Bueno, muchas piedras, muchas piedras, señores. Bueno, una situación muy difícil en este momento. Los haitianos, los que tienen hambre, partieron la puerta, mientras que los haitianos malos, los que pertenecen a la banda, están, están... Los haitianos malos están tirando piedras por toda parte. Una situación muy difícil hoy, jueves, en este momento aquí en Dajabón, donde repetimos, los haitianos, el hambre, lo están matando y partieron la puerta. Partieron la puerta, mientras que los haitianos que pertenecen a la banda, están, están tirando piedras y de todo. Bueno, aquí hay un haitiano que está cortado. Dime, Gasón, usted... Bueno, eh... Depachando mercancías que no se han unido al reclamo que están haciendo y a la posición que tienen ustedes los que están aquí apostados. No, la mayoría de los comerciantes y las asociaciones de aquí, de Dajabón, estuvo reunido hace poco y me dijeron que hoy no van a aceptar el chantaje. Y si alguien lo encuentra, un buonero vendiendo, tienen derecho de demandar. Tienen derecho de demandar. Bueno, señores, ustedes ven cuál es la situación en este momento. De este lado, de este lado, de este lado, la situación también es tensa. Es decir que de este lado, de la puerta aquí en Dajabón, los comerciantes tienen los camiones, todo aquí para que no pase nada. No pase nada para acá. Decía que los comerciantes dominicanos tienen la parte de aquí del mercado sellada con los camiones para que no pase nada tampoco. Los haitianos, los dominicanos, perdón, no aceptan que lo que nadie venda y que ningún haitiano pase a este mercado. directamente desde Dajabón para el mundo. Me dice que los haitianos, todos, todos, están apoyando este cierre de la frontera por parte de ellos. no es una minoría, son minoría pero están armados y pues meten terror a los demás compañeros, a sus compatriotas haitianos, personas las cuales como decíamos están hambrientos, esa hambre los llevó a que la multitud rompiera esta puerta, los comerciantes también en Dajabón, en respuesta a ellos siguen con el mercado cerrado, en la zona donde se desarrolla el mercado pudimos ver los camiones que están ahí estacionados, guardias también para que nadie penetre a esta zona. Como decíamos anteriormente, ayer lo decíamos acá, una situación que tanto perjudica a los nacionales haitianos, aquellos que están hambrientos, que están áridos, que están deseosos de poder señores recibir los alimentos, pocos o muchos, no importa lo que tengan para comprar, son perjudicados, pero también los negocios de Dajabón están siendo perjudicados porque no están vendiendo, pero ellos, los negociantes de esta provincia de Dajabón, están claros de eso y como respuesta a esta medida de los dueños de Haití, pues también tienen sus negocios cerrados. Delincuentes, los cuales señores son inhumanos. En Haití ahora mismo están imperando unas 150 bandas de personas, los cuales son capaces de todo. Si eso es a sus compañeros, a sus compatriotas haitianos, señores, que ellos le están haciendo esto, imagínense ustedes, imagínense lo que podrá o podría pasarnos nosotros los dominicanos con el odio arraigado en lo más profundo de su corazón que tienen estos delincuentes en contra de nosotros los dominicanos, los delincuentes, vuelvo y repito porque no son todos. Hemos visto declaraciones inclusive de haitianos que viven aquí en el país que le han pedido a los Estados Unidos que no se metan en eso. Que no se inmiscuyan en eso, que ellos no le importan a eso y que dejen a Dominicana y a Haití ponerse de acuerdo para que ustedes vean por dónde andan las cosas. Pero nosotros como dominicanos debemos de seguir firme, firme, el presidente debe de seguir firme con su posición y no dejarnos chantajear, persuadir a los Estados Unidos que pongan 60 vedas más si le da la gana. Hay que ver ahora qué otro producto quieren vetar. Y eso es al central romana directamente que está afectando. Claro, hay unos... Por parte del gobierno, hay una parte por la que sí se perjudica porque hay unos impuestos, unos arbitrios que son dejados de recibir, pero entiendo que el mayor afectado es el central romana y que es una lucha de intereses, de intereses entre americanos porque el central romana es de capital americano. Sus dueños no son dominicanos. Hay que ver cuál es el jujujú que se está moviendo ahí, como decimos en el algodón popular, entre los gringos dueños del central romana y autoridad de algún funcionario, algún congresista de Estados Unidos, pero algo hay. Según el encargado de negocio de la embajada, en un almuerzo que sostuvo antes de ayer, me parece que fue con empresarios, aclaró perfectamente que la veda de los productos derivados del azúcar sin refinar para entrar a Estados Unidos desde Santo Domingo, específicamente desde el central romana, no tiene nada que ver con el gobierno. Pero es muy curioso que dado a que se está hablando de un tema migratorio entre República Dominicana y Haití, sea ahora cuando ellos lleven a cabo esta suspensión o este impedimento, ya que supuestamente desde el pasado gobierno han estado haciendo intentos por llevar a cabo este tipo de acciones contra el central romana. Pero, oh sorpresa, es ahora cuando ellos se les da la oportunidad. Yo digo que es asusando un tema migratorio entre dos naciones para dejar bien al descubierto a sus intenciones de una agonía por la unificación de la isla, como lo quieren muchos haitianos y como lo quieren muchos defensores internacionales de la nación de Haití, que no sé por qué no cogen y hacen un censo y se dividen a esa población y se la llevan, especialmente los canadienses, que tienen tierra de más y gente de menos. Están pidiendo gente para que vayan a trabajar. Para que vayan a trabajar. Exactamente. Que se lleven un buen paquete. Francia, que tiene una población, que tiene una población adulta que sobrepasa la población joven porque los franceses no quieren tener hijos. Entonces se está poniendo la situación que son o muy viejos o jóvenes. Que son súper viejos. No hay niños. Súper viejos. Hay familias que tienen 75 años y tienen un solo hijo y tiene 60. Y el hijo tiene 60. Entonces, que Francia recoja un poco de nacionales. Desde Haitiano se lo lleve. En esa no van a entrar, ¿no? Miren, a propósito de, a propósito de, de los, de los Estados Unidos. Son los menos indicados para decirnos a nosotros y vedarnos, prohibirnos, porque fue una, una, es una prohibición prácticamente los que ellos quieren hacernos a nosotros. Son menos indicados porque ellos tienen, están liderando, ahora mismo, están liderando las deportaciones de Haitiano por mar y tierra. Están liderando, son líderes en cantidades. Incluso, incluso acusan a la República Dominicana de deportar niños. Sí. y ellos de, de principio del año o del año pasado a esta fecha han deportado más de 1800 niños haitianos. Eso es doble moral, ¿eh? Y tú sabes, son muy, la doble moral de ellos viene porque ellos quieren que el gobierno sea ablandengo y Luis no le ha salido ablandengo. Luis se lo dijo, mi único compromiso es con el pueblo dominicano. Lo que pasa es que ellos quieren que sea como el presidente aquel, que se me olvide el nombre, que le hizo una universidad a ellos y después querían matarlos, que hubo que sacarlos por detrás. Que le entraron a perder. Entonces ellos quieren que Luis se ponga así mismo. Luis le demostró con el comunicado que dijo en Cienfuegos que tiene agallas para no hacer lo que digan los gritos. Usted es de su lado y nosotros de tu lado. Mi único compromiso es con el pueblo dominicano y eso es así. Así mismo, tenemos unas, unas cifras acá de la cantidad, cantidad de haitianos que han sido deportados. Una cifra de la OIM que es la Organización Internacional para las Migraciones OIM dice a la fecha la OIM registra la repatriación de 21.303 haitianos hasta octubre de 2022 y el 69% de esos 21.303 fue expulsado desde el país norteamericano. En total, Estados Unidos devolvió a Haití 14.706 migrantes que llegaron al igual que de otros destinos muy vulnerables con poco o ningún recurso. Las cifras sobre los repatriados por Estados Unidos en lo que transcurre el 2022 casi se equiparan al número del año pasado cuando el país norteamericano regresó hacia Haití a 14.934 personas según datos de la OIM Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Doble moral. Son los menos llamados a opinar, a referirse sobre el tema de las repatriaciones. Si son los primeros que no quieren a los haitianos en su territorio. Hemos visto 60.000 imágenes que andan en las redes de la forma que son tratados por los jinetes de los caballos que están custodiando el río y todos hemos visto la forma en que son tratados estos haitianos. A latigazos completamente hombres y mujeres haitianos que llegan con niños en los brazos y a los jinetes de los caballos que están ahí en la orilla del río. Ni siquiera por eso se condolen de ellos. Ok, recibalo, aprécelo, pero de buena forma, no maltratándolo de esa forma. pero lo más extraño es Juan que Chile, Guatemala y México están llevando ahora mismo a cabo masivas deportaciones de nacionales haitianos. y allá los meten en una jaula que nada más caben 5. Sí. Pero los Estados Unidos no se pronuncian contra esta deportación. Porque el problema es, el problema somos nosotros los dominicanos. ¿Por qué? Porque ellos entienden, han dicho y siguen insistiendo y van a seguir jodiendo con la misma vaina diciendo que la isla es una sola e indivisible.